Hola a todos, aquí Dory220280, continuamos con Alice Madness Rettung, estamos en las Cuevas Sagradas y vamos a buscar a la Rúa, que madre mía donde me he metido, aquí están las estatuas estas con caries, cada cual más espeluznante, pero que estoy flipando, estoy flipando en colores. Y vamos a ver, a que me meto, oh, como mola, que es esto, oh, Alice puede saltar en cogerse y flotar con normalidad, avanza con cautela para evitar los peligros, oh, que caña, oh, observa esta imagen de orden y armonía familiar, El fértil paisaje ha fomentado la industria, la tolerancia y la cooperación, han proliferado familias encantadoras, niños felices y amigos queridos, agradecidos por su bienestar, han vivido durante generaciones seguros, activos y libres, pero una repentina invasión del exterior acabó con sus frágiles cuerpos y prácticamente doblegó sus generosos espíritus. No puedo hacer armas, ni disparar, ni nada, ah, guay, bueno, ¿sabéis lo que toca aquí? La musiquita del Mario ¡Oh! 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 ¡Cómo mola! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Jojojo! ¡Empieza! Oye, ahí había algo a la izquierda, no me fastidies. Me encanta, ¡Es que me encanta! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Y... ¡Pum! ¡Jojojo! ¿Qué es esto? ¡Un melocotón! Y aquí ya no creo que haya nada. ¡Cómo mola estar con secretos y todo! ¡Bajamos un poquito por aquí! ¡Bien! ¡Esto se baja! ¡Y cómo me ha gastado! ¡Ah, vale! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Ahí hay algo, seguro! ¡Vamos allá! ¡Seguro que se puede! Yo estoy seguro que se puede. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué no! ¡Otro intento! ¡Va! ¡Déjalo! Creo que se puede pero no me sale bien. ¡Una nube quinto! ¡Una nube quinto! ¡Una nube quinto! ¡No! ¡No sé si se tiene que ir por aquí o no! ¡Mierda! ¡Vaya! Me parece que ya... ¡No! ¡Vamos a volver por aquí! Es que no sé dónde hay que ir. Si hay que ir por aquí... O no... Se va volviendo más grande, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Justo! ¿Que pasa ahora? Vale, eh... Oh Vale Cada vez se está volviendo esto más raro Vale No, por aquí ya no se puede nada más ¿Y abajo qué sería? ¿Qué es tan complicado? ¡Para! ¡Ah, es una puerta! ¡No, pero ya! ¿Cómo me ha molado eso de meterme en el lienzo? Me ha molado muchísimo A ver Y se ha vuelto esto más oscuro Vamos a ver un segundito Esto brilla un montón ¡Eh, gato! Solo los estúpidos creen que el sufrimiento es solo el inconveniente de ser diferentes Cerro Cerro Ahí Este era muy fácil Este se tenía que encontrar sí o sí O sea que... Bueno, esto se ve súper chungo Ya veis cómo mola Ya veis cómo mola Joder Joder Este le quería robar toda la pasta Bueno, esto se ve súper chungo A ver... ¡Hostia! La letra es un fuego ¡Oh! ¡Qué caña! ¡No me... ¡No me... ¡No me fastidies! ¡No me fastidies! ¡Fuera! ¿Por qué no me dejen nada por ahí? ¡Lol! ¡Lol! Espero que hacerlo. ¡Eh! Vamos a... esto. Esta muñeca. ¡Oh! Señal... ya. Engancho por ahí, pero... A ver, vamos allá. Uno... Tiro. ¡Oh! ¡Qué caña! No, esto ya no sirve. Tiro. 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 ¡Mata! LOL 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 OH Bueno ¿Será? No, ya tengo 508 dientes, ya dentro de poco podré... ¡Oh! ¿Qué es eso? Dentro de poco ya podré mejorar más Un salto En la rendija, me he caído en la rendija ¿Será? LOL A ver... por aquí... Me he hecho pequeño y me he caído ahí A ver aclaraciones, eso ya me lo dijo una vez mi amigo Elmo Que LOL en muchos sitios es mucha risa Lo que pasa es que a mi me gusta utilizar la expresión LOL como un WTF Es que me gusta más decir LOL que WTF LOL Ya lo sabía, eh, gente, ya lo sabía POM 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 Lo... ¡AH! ¡OH! ¡Ninjas avispas! ¡Ninja 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 avispas! Por aquí era, ¿no? Vale, por aquí, que sube aquí arriba, ¿de acuerdo? Aquí hay lucha, seguro No Vale, va por aquí Oh, lo menos lo he cargado de lejos Oh ¡Avispa de tinta samurai! ¿Es invisible? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 Vale, muelle, cuchillo, me caro a gente Pero cuchillo, ¿dónde hay arriba? Y es... ¡Oh, un caracol! Hacía tiempo que no había un caracol Lo sabía, no sé que me encontraría aquí No hay tiempo que perder, no queda tiempo ¿Otro combate? Mata o muere ¡Lol! 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 ¡Eso hay que destruirlo! ¡Eso hay que destruirlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Qué conejo más peor, cabrón! Y... ¡Pantón! ¡Alguien no te entretenga! ¡Ya hemos perdido el tren! ¡Si! Bueno, ahora que lo pienso, yo la otra vez que estuve en la mesa sí que vi a estos dos, pero... El ratón, el ratón, no está aquí, está allí... Pues no, yo pensaba que solamente había visto una silla, pero... ¿Dónde estará el ratón? Vamos a pillar esto... ¡Ya llevo cuatro! Vale, otra rosa, os suponía... Que guapa eres, Alice... Estoy enamorado de ti... ¿Eh? Vale... 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 Yo matando bichos era por aquí... Y... Y... Vamos allá... ¡Ja! Lo sabía... Bueno, vamos allá... ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Gira! ¿Qué habrá aquí? ¿A qué habrá lucha? ¡Vamos! Pues no... ¡Ven a correr! Y este es un túnel de porcidana... ¡Cómo me mola! De verdad... ¡Vamos allá! ¡Cómo me mola el dibujo de las grullas! ¡Cómo me mola! ¡Lol! No sé ni por dónde me he metido... No sé cuál camino era mejor... Pero bueno... Me he perdido un diente... ¡Pero me pilla muy lejos! Me pilla muy lejos... ¿Dónde estoy? ¡Coño! Bueno... Pues vale... No me hace arrepentir el túnel... ¡Oh! Está ahí... El dibujo está ahí... ¡Evidente! ¿Dónde vas a mirar? ¡Dale! ¡Oh! ¡Así no lo pillo yo! ¡Vamos! A ver... No llega... O sea... Que tengo que ir por ti... ¡Ah! Lo mapo saco... A ver... ¿Dónde estás? ¡Lol! ¡Oh! 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 ¡Por aquí! ¡Tiquete! ¡Tiquete! ¡Oh! Escucho un cerdo... Escucho un cerdo... Escucho un cerdo... Escucho un cerdo... Lo sabía... ¡Guau! ¡Venga, galleta, llévame... ... ¡No! ¡Venga, galleta, llévame! ¡No! Vamos a probar al otro lado. Bien. Vale, seguimos por aquí. Oh, shit. Oh, shit. No, no, no. No, no, no. Betado. ¡Lol! ¡Furro, da! ¡Lol! ¡Vete! ¡Lol! 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 ¡Fuera! ¡Oh! Me siento Dragonborn Vale ¡Conejito! ¿Tú qué haces? ¡Oh! Me iba a caer ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Nos tiene que faltar poco Nos falta poquito Y se voy a poner a hablar seguramente Si llego un buen rato Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado Un placer estar con todos vosotros Aquí TORI 22 de los 80 Nos veremos pronto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?